En el 2004, un grupo de líderes empresariales iniciaron la cultura de sostenibilidad en Honduras mediante la creación de la Fundación Hondureña de Responsabilidad Social Empresarial Fundarse, quienes asumieron el compromiso de guiar al empresariado hondureño a convertirse en socios estratégicos y ser parte del desarrollo sostenible del país a través de la RSE. Yo creo que el impacto de Fundarse en estos 15 años ha sido un impacto muy positivo para el país. Ya en Fundarse hay más de 100 empresas, 110 empresas que voluntariamente aceptaron el reto de autoadministrarse de una forma socialmente responsable. Fundarse, además de ser el punto focal de la RSE en Honduras, es una iniciativa empresarial que representa empresas, personas, universidades, asociaciones y organizaciones que son parte de un grupo de actores clave en la sociedad. Y ahorita ya las empresas están más conscientes y también están viendo con las herramientas y todo el entrenamiento que les pruebe fundarse, las empresas ya mismo pueden medir y pueden hacer ver cómo les beneficia esos actos de sostenibilidad al ambiente, a la sociedad. Y yo creo que eventualmente como que cada año estamos mejorando en Fundarse en las acciones de creación de nuevas herramientas, nuevos programas, nuevas ideas, eventualmente involucrarlo también a parte de instituciones gubernamentales. La RSE es un concepto innovador que ha logrado marcar el rumbo de las empresas durante estos años, guiándonos a desempeñarnos en áreas diversas como educación, ambiente, reducción de la pobreza y derechos humanos y otros temas fundamentales relacionados a la sostenibilidad. La visión de Fundarse ahora se basa en lograr los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas, a los cuales Honduras se ha comprometido con el tiempo 2030. Y vamos a continuar a buscar alianzas con entidades gubernamentales, con ONGs, que juntos con las alianzas que ya hemos formado pueden ayudar a nuestras empresas a desarrollar estos objetivos tan importantes para mejorar la situación del país en términos de progreso, en términos de igualdad, en términos de derechos. A través de los años y con la visión de impulsar la sostenibilidad en nuestro país, hemos desarrollado diferentes iniciativas. Desde el 2006, se organiza la Conferencia Nacional de RSE, que en la actualidad se conoce como La Semana de la RSE y la Sostenibilidad. Fundarse reconoce las buenas prácticas de RSE de sus empresas miembros a través del sello Fundarse de Empresa Socialmente Responsable. En el 2012, incorporamos como guía de implementación la norma ISO 26.000 de responsabilidad social para brindarle orientación a nuestras empresas miembros. En el 2013, se consolida la Red de la Integración Centroamericana por la Responsabilidad Social Empresarial, Integrarse, mediante la cual se comparten metodologías de trabajo y conocimiento que permite fortalecer la competitividad de la región. Fundarse impulsa el uso de la herramienta regional Indicarse, cuyos parámetros se basan en la norma ISO 26.000, Pacto Global y Objetivos de Desarrollo Sostenible. Hemos desarrollado una alianza con Voces Vitales Honduras, con quienes hemos impactado a más de 400 microempresarias. A partir del 2015, las estrategias y programas de Fundarse se encaminan a impactar estratégicamente el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, específicamente en 10 de ellos. Fin de la pobreza, educación de calidad, igualdad de género, agua limpia y saneamiento, trabajo decente y crecimiento económico, reducción de las desigualdades, energía asequible y no contaminante, producción y consumo responsable, acción por el clima, alianzas para lograr los objetivos. Fundarse es enlace de las siguientes iniciativas. World Business Council for Sustainable Development, Global Compact, Arise, Global Reporting Initiative. En el 2019, iniciamos el programa Incluirse, basado en la inclusión laboral de personas con discapacidad, en el cual se beneficiaron 16 empresas miembros y se capacitaron 280 colaboradores. Este programa quedó institucionalizado para continuar apoyando nuestra membresía. Somos una institución fortalecida por un grupo de organizaciones comprometidas con el desarrollo sostenible. El Centro Nacional de Producción Más Limpia de Honduras, entidad con competencias en temáticas de gestión ambiental y cambio climático. Y PESIC, organización que brinda los servicios de asistencia técnica y financiamiento en eficiencia energética. Hemos forjado relaciones sólidas con más de 30 organizaciones nacionales e internacionales, instituciones gremiales, organizaciones empresariales, entidades de gobierno, organismos cooperantes y diplomáticos, medios de comunicación y academia. Fundarse capacita más de un centenar de empresas anualmente y desde su inicio de operación ha desarrollado capacidades en más de 30,000 personas en temas relacionados a RSE y sostenibilidad a través de sus seminarios, mesas de trabajo, diplomados, conferencias y otros programas. Somos referentes en la región centroamericana en el apoyo técnico para la elaboración de memorias de sostenibilidad bajo el estándar Global Reporting Initiative. Reportamos nuestro desempeño en el desarrollo sostenible a través de la publicación de la memoria de sostenibilidad cada dos años. Fundarse ha sido el gestor del conocimiento y nos hemos esforzado en conjunto para generar los siguientes resultados. El 80% de nuestra membresía tiene estrategias establecidas de RSE y sostenibilidad con una inversión social promedio de 30 millones de dólares anuales, priorizando diferentes áreas como SER, salud, educación y ambiente. Más de 28,000 usuarios han sido capacitados a través de la plataforma regional de e-learning de integrarse. El 88% de nuestros miembros actualmente tienen programas estructurados de voluntariado, superando las 140,000 horas de voluntariado al año. Ser parte de Fundarse significa unirse a una red de organizaciones conscientes y dispuestas a transformar la manera de hacer negocios en el país, mejorando la calidad de vida de todas las personas en Honduras, bajo una sombría de transparencia y cumplimiento legal. Somos la Fundación Hondureña de Responsabilidad Social Empresarial, conformada por un staff de profesionales éticos y de alto nivel, con servicios especializados en sostenibilidad, siendo el punto focal de la RSE en Honduras. Fundarse ha promovido los esfuerzos del sector privado en temas tan importantes como derechos humanos, ética, resiliencia empresarial, entre otros. Nos esforzamos para motivar a que las acciones de responsabilidad social empresarial estén focalizadas en temas tan críticos que más aquejan al país. Ha sido nuestro deber promover la adopción de políticas sostenibles que vayan alineadas a los principios de responsabilidad social empresarial y sostenibilidad, así como la Agenda 2030 y otras iniciativas de las que somos parte. Motivamos a nuestras empresas miembros a que adopten cualidades de liderazgo en resiliencia empresarial con el fin de que mejoren su capacidad de prevención, detección y manejo de escenarios de riesgo y asegurar la continuidad de los negocios. Fundarse es compromiso, vinculación, gestor de conocimiento, impulsor de sostenibilidad, articulación entre empresas, impacto colectivo, liderazgo empresarial, transparencia, competitividad, plataforma de buenas prácticas, intercambio de conocimientos, visión y transformación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!